Y ya estamos en Minecraft Survival Ultra Extremo y pues este es el quinto episodio que grabo para esta serie que ya nos habíamos tardado un poco en subir. Así que vamos a comenzar con la serie, vamos a revisar que tenemos por aquí, a ver sobre este lado tenemos un poco de hierro, tenemos muchos recursos que dejamos haciendo, creo que en el episodio anterior si mal no recuerdo. Aquí tengo el oro, ahora si que vamos a ir haciendo algunas manzanas para cuantas nos alcance porque las vamos a necesitar en dado caso de que hoy entremos al nether que quiero hacerlo. De hecho nos vamos a juntar con un poco de recursos para poder hacer puentes e ir hasta donde está la fortaleza si es que la llegamos a encontrar. Tenemos algo de flechas, tenemos un arco con poder 1 y también tenemos una espada con 7.5 de daño. Así que bueno vamos a entrar, no quiero entrar pero puede de que si no lo hago esto como ven nos puede llevar mucho tiempo haciéndolo. Y no quiero tardar todo el episodio construyendo ya que es tardado construir una casa si, es demasiado tardado. También quiero algo de acción así que vamos a ir directamente por la aventura, vamos a buscar la fortaleza en el nether. Mucho cuidado porque no he jugado mucho minecraft últimamente por lo cual imagino que no he de estar al 100%. Recordemos que no podemos regenerar corazones a menos que nos comamos una manzana así que con estos corazones voy a intentar explorar sin perder ni uno de estos. Así que bueno, lo mejor sería tener mucho cuidado, también hay que ir dejando bloques porque si en algún momento nos llegamos a alejar mucho, yo suelo perderme. Así que yo suelo dejar bloques o antorchas para así irme guiando. Yo sé que... ok, ya comenzamos con los pequeños sustos. No es que sea un susto, susto para aquel que no puede regenerar corazones. Ok, mucho cuidado con esto. Si nos caemos aquí, morimos. Bien, tenemos el primer toque completo. Regresa al remitente, pero creo que no vamos a ir por la lágrima. Quisiera bajar, pero hay posibilidades de que llegue a caer en lava. Así que bueno, vamos a ver si podemos llegar hasta donde quedó esa experiencia y la lágrima si es que nos da una lágrima. Todos sabemos o algunos que ya son expertos explorando nether, saben que la lava aquí se mueve un poco más rápido. Así que es cuestión de tener un poquito más de cuidado y un poquito más de rapidez para poder moverse. En dado caso que lleguemos a encontrar lava y se esté exparciendo sobre nosotros o sobre... no sé, donde estamos ubicados. Si tenemos suerte, podríamos encontrar a la primera una fortaleza. Pero dándose las circunstancias de que estamos en modo difícil, puede que la fortaleza no aparezca en los primeros instantes que rendericemos el terreno dentro del nether. Así que, pues nada, nos va a tocar investigar un poquito más. Creo que ya no alcanzo a ver la experiencia. Así que imagino que ya se han desaparecido todos los... toda la experiencia. Y si nos llegó a dar una lágrima, pues se perdió. ¿Hacia dónde...? Es que escucho un magma... o ¿cómo se llaman estos cubitos? Ok, mucho cuidado. MagmaQ. Hace mucho tiempo creo que la gente ha dejado de jugar Minecraft. Creo que ahorita ya... Fortnite es aquel que venció a Minecraft. Y no lo culpo. Hace poco he estado checando el Fortnite. Ok. Bien, ese está más cerca. Quedó un poco más cerca. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. La lágrima de gas nos puede servir para la regeneración. Hay que recoger todas las flechas que llegaron a quedar cerca de aquí. Vale la pena recogerlas ya que nos puede servir para eliminar otro gas en caso de que tengamos puntería. Porque también puede suceder de que las desperdiciemos como ahorita lo hicimos. Y pues nada. Después no las podamos recuperar. Creo que nos hemos ido mal. Yo imagino que la fortaleza puede llegar a estar sobre ese lado. Más que para acá. Pero pues hay que estar checando porque en ocasiones llegamos a encontrar una fortaleza más lejana. Y más después cuando estamos explorando la zona nos damos cuenta que hay una fortaleza que nos queda mucho más cerca. Para poder explorarla. Al menos obtener los recursos que encontraríamos ahí. O por ejemplo tenemos que conseguir las varitas de blade. Nada más que no es tan sencillo como decirlo. Tenemos que eliminar los blades sin que te lleguen a quemar. Y aparte pues nada. Librarte de los withers es una tarea bastante complicada. Aunque bueno. Los escudos te protegen bastante. Pero si no tomamos en cuenta mucho el tema de los escudos. Una vez que están muy gastados. Como por ejemplo el mío. Le falta una cuarta parte. Posiblemente lleguemos a estar en serios problemas. Ok. Ya la he encontrado. Al parecer no está tan lejos. Simplemente es cuestión de cruzar esa parte. También esa parte. Y llegar sobre ese lado. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el camino que nos lleve directamente a la fortaleza. Por lo cual este camino no va a ser. Vamos a colocar el bloque sobre de este lado. Y ok, 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 ok. Mucho cuidado aquí. Casi me quemo. Otro gas. Mucho cuidadito con estos. Te llegan a disparar. Y te llegan a dar. Es una explosión. Y es daño seguro. Ok. Perfecto. Vamos a cubrir todo el peligro potencial. Y vamos a hacer un pequeño puentecillo por aquí. Si llegamos a cruzar bien sobre de este lado. Podemos llegar directamente hacia la fortaleza. Sin tener que estar dando vueltas. Como por ejemplo ahora que ya he llegado aquí. Lo recomendable sería hacer un puente. Pero con este gas. Que ya lo tenemos aquí cerca. Podríamos llegar a morir. Tenemos que tener mucho cuidado. Hacemos puente y corremos. Esta caída nos puede quitar. O nos puede dejar en dos corazones. Tenemos una lágrima de gas. Que no me acordaba. Y eso que apenas la conseguimos. No tenemos antorchas. Las antorchas nos podrían llegar a servir. Para evitar que spawneen enemigos. Dentro de la fortaleza. Como los withers. Pero tenemos mala suerte. No tenemos nada de antorchas. Vamos a intentar llegar así. Nos acercamos. Hacemos el puente rápido. E intentamos. Explorar todo lo que se pueda. Obviamente nos tenemos que ir. Antes de que. Bueno en caso de que nos sientamos algo presionados. Porque. Esto es demasiado complicado. No es. Tan fácil como parece. Hoy es el día en el cual. Puedo llegar a terminar la serie. Así que. Bueno. Vamos a dejar un pilar por aquí. Que muestre. O indique. Prácticamente. El camino de donde vengo. Vamos a poner otro pilar por acá. Y justo aquí nos podemos parar. Y llegar a ver hasta donde se encuentra. Yo sé que. Muchos dirán. Oye. Yo no tengo que hacer eso. Yo sí lo tengo que hacer. En serio. El arcade sabe muy bien esto. Yo en cada survival. Trazo un camino. Por si acaso. Tengo que salir corriendo. Y ya no estoy pensando. Por donde es. Aunque. Bueno. A mí. Es muy difícil de. De que recuerde. Donde se encuentra. Cada lugar. Ya estamos. Con el logro. O el avance. Hecho. De terrible fortaleza. Así que. Hay que tener mucho cuidado. Ya estamos aquí. La cuestión sería. Sobrevivir. A todo esto. E intentar hacer. Esto para que los. Withers. En caso de que encontremos. Alguno. No llegue a sobrepasar. Este. Esta pared. Que hemos hecho. No nos llegue a atacar. Por sorpresa. Si en caso. Nos encontramos uno. Obviamente. Pero pues. No me van a alcanzar. Los bloques. Ya se los digo. Ok. Nos venimos. Aquí está bien. Ya no nos sigue. Ok. Casi me daba. Si me paso con. Por poco. Ok. Me da un golpe. Y me envenena. Recuerden que también. Tiene el efecto de. Veneno de Wither. Lo cual. Ok. Lo cual nos podría dejar. Casi muertos. Regeneración por ser. Ok. Podríamos dejarlo. Que no nos llegue a servir. Pero. Pues de momento. Todo nos puede servir. Ahora que no tenemos. Casi nada. Tenemos diamante. Podríamos hacernos. Una armadura de diamante. Si nosotros quisiéramos. Pero. Yo lo veo. Por el momento. Inecesario. Hacer. Hacer esto. Hacemos esto así. Y pues nada. Donde está él. Aquí está. Tenemos. Muy mala suerte. No sé si. Si comerme la manzana. E ir por el. Por este. ¿Cómo se llama? Place. Ok. Casi le doy al. Al hombre cerdo. Si le daba al hombre cerdo. Estaba muerto. Hay muchos hombres cerdos cerca. O. O por lo menos. Están. Tranquilos. Sí. Había muchos hombres cerdos cerca. Así que. Si llegamos a darle a uno. Obviamente. Vamos a estar en serios problemas. Un poco de arena. Bueno. La arena de alma. No la necesitamos. De momento. Por lo cual. No puede estar. Ocupando un espacio. Importante. Nuestro inventario. Hay que. Buscar cosas. Que valgan la pena. Nos ponemos esto así. Pues nada. Hay que. Estar precavidos. No quiero terminar la serie ahorita. Eso sí. Por eso lo hago. Si ustedes ven que voy. Con mucho cuidado. Sobre. Sobre esto. Ok. Bien. Si lo mató. No. Ok. De momento. Estamos tranquilos. Hay que poner otra cosa. Por aquí. Por si acaso. Nos hemos librado bien. O perfectamente. De estos enemigos. Ok. Pero. Puede de que. No nos libremos. Del Wither. Pero creo que ya lo hicimos. Ok. Más diamante. De aquí vamos a salir corriendo. Porque. No quisiera perder todo esto. Que ya llevamos. Oh. Plantas del Nether. Podemos. De hecho. Regresarnos. Si queremos venir. Un poco más protegidos. Con. Una armadura. Un poco mejor. Ok. Nos alejamos. Silla de montar. Casi no necesitamos. Así que. Paso de ella. Vamos a. Explorar otro lugar. A ver si podemos encontrar algo bueno. Yo creo que hay muchas cosas buenas aquí. Simplemente. Que no puedes. Estar. Muy tranquilo. Explorando. Porque en cualquier momento. Puedes llegar a morir. Yo anteriormente. Cuando. Apenas jugaba. Este juego. Cada vez que entraba al Nether. Al Nether. Era muerte segura. Así que. Desde ese momento. No es que haya quedado muy traumado. Sobre esto. Ok. Ok. O sea. No está. O sea. Simplemente. Que es precaución. Porque ya conoces. Qué es lo que pasa. Es algo de experiencia. Pero. Pues tienes que tener algo de cuidado. Al momento de hacer todo lo que. Lo que normalmente haces. Cada vez que exploras. Una zona complicada. Como es. El Nether Fortress. Ok. Pues aquí tenemos. Una pequeña escalera de lavas. Obviamente eso no existe. Pero bueno. Se regó un poquito. Por aquí la lava. Así que. Nos regresamos. Creo que no vamos a encontrar. Nada más. Por este lado. La cuestión sería. Explorar otras zonas. Que hemos omitido. Bastantes zonas. De hecho. Por aquí creo que si hemos omitido. De mucho lugar. Nos vamos. Nos vamos. Porque. Podría. Intentar. Con las flechas. Acabar con uno de los. De los blaze. Pero necesitamos hacer un muro. Por lo menos. Ok. Casi. Ok. Si le damos al hombre cerdo. Estamos muertos. Perfecto. Ok. Ok. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Casi. Bien. Nos hemos deshecho. De los blaze. Y hemos conseguido una varita. Que perfecto. Aguas porque. Atrás se encuentra. Un. Wither. Tenemos que ir. Eliminándolo. Creo que. No le vamos a hacer mucho. Al. Magma. Q. No sé ni como se llama. Pero. A ver. Como se llama. Esta. Esta cosa. Mucho cuidado con. Estos pequeños. Slimes. Slimes de lava. Le vamos a poner. Luego investigo. Como se llama. Porque. Ya me sabía el nombre. De estos. Mobs. Pero. No. Bueno. Los he olvidado. De tanto tiempo. Que no he jugado minecraft. Ahora si que vengo. Jugando nuevamente. Y de repente. Pues. Bueno. Soy un poco mejor. Creo que antes. O al menos. Soy un poquito menos. Estoy menos preocupado. Nos llevaríamos. Una varita de blaze. Nos llevaríamos. Siete diamantes. Nos llevaríamos. Plantas del nether. Como para poder hacer pociones. Ya tenemos. También. Teníamos una bolita. De magma. Creo. Esto es slime. De magma. Pero. Creo que. La hemos dejado. Creo que sí. Creo que la olvidamos allá. Bueno. Pues ya tenemos. Por lo menos. Diamante. Tenemos también las. Las plantas del nether. Que ten mucho cuidado con esto. Ok. Unos críticos. Al cuerpo. No le viene mal al wither. Así que. Mucho cuidado aquí. Ok. Ok. Lo hemos hecho bien. Todo esto. Imagino que lo. He de estar recortando. Bastante. Porque tampoco quiero que. Los episodios. Duren mucho. Lo principal. Que quiero hacer. Es. Hacer una partida. Bastante concreta. Donde hagamos. Muchas cosas. También. Como por ejemplo. En este episodio. Vamos a estar. Pues. Explorando la. Fortaleza. Vamos a estar. Construyendo. Un poquito más. De la casa. Ya tenemos. Otra manzana. Si se dieron cuenta. Ya tengo. Prácticamente. Casi toda la vida completa. Lo único que me hace falta. Son como. Un corazón y medio. Así que. No me preocupo. Mucho sobre esto. El temilla. Sería. Salir con vida de aquí. No olvidar. El camino de regreso. Porque si no. Vamos a estar. Combatiendo. Inecesariamente. Y no queriendo. Contra estos enemigos. Que nos podrían llegar. A eliminar. En cualquier momento. Que nosotros. Lleguemos. A distraernos. Así que. Mucho cuidado. Vamos por aquí. Viendo. Si no. Si no. Si no. Nos encontramos. Un spawn de blaze. Creo que ahí está. El spawn de blaze. Quisiera ir. Pero no tengo. Aquí están. Las antorchitas. Ok. 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 Me dio algo de miedo. Este. Hombre cerdo. Se me acercó. Muy extraño. Así que. Bueno. Pues nos jugamos. Ok. Ya tenemos. Aquí. Una zona de spawn. Dominada. Que podríamos hacer aquí. Más o menos. Tenemos. La posibilidad. De hacer que un. Spawne. En vez de dos. Y posiblemente. Lleguemos a combatir. Tranquilamente. Contra él. Tan solo. Hay que tener. Toda la precaución posible. Porque en ocasiones. Llegan a spawnear. En tu cara. Y te quitan vida. Obviamente. Si los tocas. Pues te quitan vida. Hay que tener. Mucho cuidado con esto. Hay que tenerlos. Un poquito. Alejados. Para que así. No tengamos. Problemas. Con. Con la vida. Y con ellos también. Vamos quitando. Un poquito más. De suelo. Para que así. Tengamos. Más espacio. Obviamente. Podríamos dispararles. Con más tranquilidad. Desde aquí. Ponemos. Una aquí. Y otra aquí. Para que se vea. Completamente. Bien. Ahora esperamos. Yo sé que. Si nos ponemos a. A eso. Yo me largo. Yo me largo. Ok. Dios. Vámonos. Mira. Esto no lo tenía previsto. Pero no entiendo. Cómo es que muchos plays. Se pusieron a spawnear. Así nada más. De la nada. Este casi me da. Podríamos hacer esto. Bueno. Vamos a. Hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a cubrirnos. Por aquí. Si en caso. Nos llegamos a encontrar. Con un. Ok. Debemos de ir. Por nuestras. Por nuestras. Flechas. Ok. Nos vamos. Ya tan solo queda uno. Ok. Hemos recuperado las flechas. Me siento un poco más tranquilo. Tenemos tres varitas de blaze. ¿Qué podemos hacer? Podemos llegar a. A hacernos un poquito de fuerza. Podemos llegar a hacernos con. Una bolita de slime. Un poco de resistencia contra el fuego. Pero creo que de momento. Sería lo más recomendable. Pues la resistencia contra el fuego. Para poder farmear un poquito más. De varitas de blaze. Sin tener problemas. Como ahorita. Si nos llegamos a quemar. Pues nada. No. No nos llegaría a pasar nada. Siempre y cuando tengamos esa poción en el cuerpo. Así que. Quiero que ya spawnen. Pero que no spawnen dos. Por favor. Ok. Perfecto. Ya tenemos cuatro. Creo que con esto es suficiente. Nos iremos. Porque. Recuerden que. Este episodio. No. No quiero que salga muy. No sé. Muy largo. Tenemos que hacer un episodio. Bastante concreto. Ya casi la gente. No juega a Minecraft. Como les comento. Ya es descargado. Fortnite. Y. Pues bueno. Me va a 30 FPS. Pero los gráficos. Los gráficos. Los tengo. Demasiado bajos. ¿Qué es lo que pasa? Que. Pues no puedo grabar una cosa. Que se ve demasiado pixelada. Aparte. O sea. Minecraft es pixelado. Pero no es tanto. Que digamos así. Esto. Es. Es así. El Minecraft lo hicieron así. De pixeles. Pero. No se ve pixelado. Como si tuvieses una. Computadora muy mala. ¿Por dónde era? A ver. Creo que por aquí. ¡Uh! Dios. Ok. Tenemos que regresar. Y. Como no dejamos antorchas. Podrían llegar a spawnear. Algo de withers. Así que. Mucho cuidado. En serio. Ya me perdí. Una cosa sí sé. Que no habían cofres. Así que. Bueno. En el fondo. Se veían como unos bloques. Como unas especies de bloques. Andesita. O como se llama este bloque. Ok. A ver. Diorita. Ok. Se llaman Diorita. Eh. Bueno. Hasta el fondo se veían esos bloques. Porque los puse. Para poder. Aquí está. Para poder regresar. Eh. Creo que ya hemos cumplido. Con nuestro objetivo. De. Encontrar la fortaleza. También ya hemos encontrado. Eh. Muchos recursos. Que nos pueden llegar a servir. Para poder. Venir. Nuevamente. Más adelante. Pues un poquito. Más. Tranquilos. A ver. Ahí está. Tenemos. Ahora sí. El. La bolita esta. Perfecto. Ok. Bueno. Fortnite. Me va bien. En cuanto a FPS. Pero muy mal. En cuanto a la calidad. Eh. Fortnite. Tiene una. Configuración. Automática. Que te da la posibilidad. De. Pues. Eh. Colocar los gráficos. Dependiendo los recursos. Que tiene tu PC. Obviamente. Si tu PC es buena. Te va a poner unos recursos. Más o menos. En alto. Si tienes una PC. Más o menos. Como la mía. Te va a poner todo en bajo. Lo único que yo tengo. Eh. O lo que me ayuda. Es el procesador. Y la RAM. Pero lo que no me ayuda. Son los gráficos. Ya que los que utilizo. Son los de. Intel HD Graphic. Como cualquier otra persona. Que no cuenta con una tarjeta gráfica. Así que. Pues nada. Me tengo que. Aguantar. Hasta que compre una. Tarjeta gráfica. Dios. Que no. Pero que no le doy. Y que no me ve. Como quiera. Pero este si. Ok. Otra vez hemos. Eh. De logro. No era una especie de reto. Era un logro que hacías. Cada vez que. Que llegabas a devolverle. Esta bola de fuego. Al gas este. Ahora mismo que están cambiando todo. Dentro de la versión 1.13. La que viene. Va a ser la más. Eh. La más mejor. La. La que hasta ahorita. Muchos están esperando. Eh. Con la llegada de la 1.9. En minecraft. Pues todos se. Llegaron. Todos se llevaron. Una gran decepción. Al saber que el cooldown. Había desaparecido. Pero ahora. Ya no es el cooldown. Ahora ya. Comenzaremos a tener. Un mundo. Eh. Mucho más. Ok. Con mucho más cosas. Como por ejemplo. La aquatic update. La aquatic update. Es una actualización. Que va dirigida directamente. Hacia. Los. Los fondos marinos. Todo lo que. Todo lo referente al agua. Porque. Pues bueno. Si decimos que un cubo de agua. También va a sufrir cambios. Ya que. Dentro de los cubos. O dentro de los baldes de agua. Podemos atrapar peces. Todo lo referente a eso. Y también el nuevo. Mob. Que agregaron. Sabiendo que. Bueno. Ese mob que todos. Todos votaron. El cual ganó. No recuerdo cuál es el nombre. Pero es un. Mob que vuela. Y que según sus características. Decía que. Si no dormías en mucho tiempo. Se te podría llegar a aparecer. Pero. En zonas altas. Como las streamhills. Las streamhills. Biomas. Muy altas. Como una especie. De montañas grandes. En mi survival. En. En búsqueda del límite. De mi mundo survival. Pues ahí. Vemos que. Atravesamos un montón de. De biomas como esos. Ya se me está acabando el pico. Y necesito otro igual. Tenemos siete diamantes. Más los que hemos encontrado. En el episodio anterior. Recordemos que. Hemos encontrado aproximadamente. Diecisiete. Bueno no recordaba. Tenía que verlo. Diecisiete diamantes. Tenemos veinticuatro. Podemos llegar a hacernos una armadura. Un poquito decente. Aguantamos más que. La protección dos. Puede ser. Aunque no tengo protección dos. No en todo. Por lo menos. Tengo en dos ítems. De armadura. Pero bueno. Ahora sí que. El diamante está para gastarlo. Podríamos hacer. Lo siguiente. Podríamos hacernos. Otro pico. De ley. O sea. A fuerza. Guardamos esto. Esto no lo necesitamos. Esto si lo necesitamos. Vamos a hacernos otra manzanita. De hecho esto. Lo vamos a tener aquí. Todos los ítems. Que son. Para poder. Hacer pociones. Pues los vamos a dejar. Porque no los vamos a utilizar. Ahora mismo. Ahora pues. Bueno. Tenemos. Tres flechas. Tenemos que conseguir más. Pero para esto. Necesitamos. Ir a buscar. Un poquito de flint. Un poquito de pollos. Para poder hacer flechas. Así que. Para poder hacer flechas. Con los pollos. Sí. Porque. Pues obtenemos sus plumas. Y pues. Mi granja de pollos. Va muy. Muy mal. No puedo. Hacer mucho. En los episodios. Tampoco es que pueda. Ya me perdí. Pues nada. Nos va a tocar hacer. Termina artificial hasta la capa número 11. Para poder encontrar. Aquí está. Para poder. Aquí está también. Para poder encontrar. Diamantes. Y es que llevamos un poquito de suerte. Tampoco es que. Este vos muy seguro de conseguirlo. Pero pues bueno. La esperanza siempre. Siempre la tendremos. Perfecto. Ya con este pico podemos picar. Un poquito más rápido. Los ores. Que son los. Que son los que más tardan. Al momento de. De minar. O de destruirse. Bueno. La piedra es un poquito más rápida. Ok. Tenemos un lugar. Bastante amplio. Creo que sí. Hemos tenido un poco de suerte. Siempre y cuando. No caigamos a la lava. Porque puede que esta suerte. Se nos acabe. Con un pequeño fail. Así que. Bueno. Mucho cuidado aquí. O también. En las partes de arriba. Puede que. Spawn. Oh. Dios. Ya tenemos más diamante. Fíjense que. Hay la posibilidad. De que estos no sean. Dos diamantes. Que sean posiblemente. A la mejor. Y hasta. Dos diamantes. ¿Por qué me haces esto Minecraft? Es que sí. En ocasiones. Se tiene suerte. En ocasiones no. Como por ejemplo. Cuando estás jugando en tu mundo. Puede que en ese. En ese mundo. Que tú tienes. Ya llegas a encontrar. Hasta 20 diamantes. En un solo rato. Pues sí. Pero pues creo que. Cuando juegas. En modo difícil. O extremo. Llegan a. Ofrecerte un poquito. Menos de. De ores. Ok. Casi caminada. Por pura suerte. No lo hice. Pues nada. Creo que ya se ha acabado aquí. El lago de lava. Así que. Creo que. Lo único que nos queda. Sería explorar. Todas estas partes. Creo que ya no. Ya es todo lo que hay. Eh. ¿Cuánto tenemos? Tenemos poco. Todavía con esto. No nos podemos ir. También. Hay que ir. Ocupando. Los. Materiales. Que no lleguemos. A necesitar. Más adelante. Eh. Esto. Para acá. Para poder hacer fuente. No gastar. Nuestro valioso. Recurso. Bueno. Ni tanto. Que sea recurso. Es una. Simple piedra. Pero con esto. Vamos a construir. Nuestra base. Así que. Bueno. Yo lo considero. Como un recurso valioso. Podríamos hacer. Un poquito más. De. Antorchas. Con esto. Sería suficiente. Antorchas. Y pues. Mmm. Nada. Las podríamos ocupar más adelante. Creo que. De momento. No las estamos necesitando mucho. Cada vez que avanzamos. Aproximadamente. Siete bloques. Ponemos una antorcha. Y así. Podemos. Ver hacia donde estamos minando. Que no se nos pasen los diamantes. Creo que lo hemos hecho muy bien hasta ahora. Hemos conseguido recuperar un poco de vida. Y a pesar de haber entrado al nether. No nos hemos hecho nada de daño. Bueno. Por parte. Bueno. Si nos hemos hecho daño. Pero por parte de los mobs que están ahí. Los mobs hostiles. No nos han hecho para nada daño. Nos hemos adueñado. Por lo menos hemos. Hemos dominado un spawn de blaze. Y hemos conseguido. Cuatro varitas. No son una gran cantidad de varitas. Pero con esto ya tenemos. Como para poder. Ir nuevamente al nether. Y decirle a los blaze. Tu fuego ya no me hace daño. Creo que con esto nos vamos a regresar. Porque. Ya escucho mobs hostiles. Escucho un zombie por aquí. Pero también me podría servir. Explorar esta zona. Porque. Podríamos encontrar oro. Tenemos tan solo una manzana. De hecho. Ya tenemos dos. Oh ok. Estamos en una. Rabin. Esto lo hacemos así. Para que no suba ningún enemigo. Esto lo cubrimos. Por si acaso un creeper nos llega a ver. Si estamos muy cerca de él. Nos puede explotar en la cara. No en la cara. Pero si. Nos puede hacer algo de daño. Ok. Nos abrimos paso. Mucho cuidado aquí. Allá veo oro. Podríamos ir. A ver. Vamos poniendo esto así. Que bueno que. No haya techo de por medio. Porque. Hay la posibilidad de que. Ok. Ya vi. Ya vi el. El zombie. Tampoco es mucho. Como para alarmarnos demasiado. Listo. Ya tenemos. Bien asegurada la zona. Ahora cuestión de encontrar un poquito de oro. Creo que si voy a ir de donde venía. El. El. El zombie este. Porque puede llegar a. A ver oro. Y nos podría llegar a servir bastante. Hay que cubrir todo lo que posiblemente. Nos llegue a estorbar. Ok. Bueno. Pues ya hemos iluminado toda esta zona. Vamos cubriendo esta partecita. De aquí. Así también. No nos bajan mucho los FPS. Aunque pues nada. Creo que los FPS. Por el momento. No es mucho problema. Ahora me doy cuenta que hemos dejado el oro que hemos encontrado allá. Así que hay que regresar rápidamente. Hemos. Perdido nuestro oro. Ojalá que no. Ok. Ya por aquí no era. Hemos regresado a la zona donde. Ya habíamos explorado e iluminado. Donde es. Donde es. Donde es. Quiero llegar rápido. Antes de que. Despawné. Ok. Ahí está. Bien. Pensé que ya lo había agarrado. Ya tenemos 14. Para cuántas manzanas sirven. Para. Solo. De momento. Una. Podríamos hacer esto así. Ya que no se encuentran enemigos. En la parte de arriba. Como para que. Te caigan. De encima. Como un creeper. Y te exploten. En la espalda. Así que. Pues nada. Hay que ir tranquilitos. Siempre hay que estar prevenidos. Puede llegarnos a atacar. Un. Un esqueleto. Ok. Se escucha un enemigo. Por ahí. Quién sabe dónde está. Aparte del zombie. Eso es aparte del zombie. Ok. Esta rabín. Creo que no la voy a explorar. Paso de ella. Vamos a regresar. Porque. Ya tenemos. Algo de material. Que. Pues estamos. Gastando. Sin darnos cuenta. Creo que yo soy el único. Que no se ha dado cuenta. De que estoy gastando. La apreciada piedra. Que voy a necesitar. Para poder construir. Regresamos con mucho cuidado. También. Porque aquí. No recordaba. Que teníamos que. Pasar por todo este. Lago de lava. Ok. Creo que pasamos. Sobre este lado. Sí. Así es. Siempre viene bien. Picar. Lugares. Como esto. Porque. Puedes encontrar. Diamante. Recordemos que estamos. En la capa 11. Y en la capa 11. Podemos encontrar. Este. Este material. O este mineral. En general. Dios. Podríamos hacer. Unos pequeños. Huecos. Ahí la posibilidad. De encontrar. Bueno. Pues no hemos encontrado nada. Nos regresamos. Tengo la esperanza. Todavía. ¿Por dónde venimos? Por aquí. Ok. Vamos rápido. Podríamos construir. O tomar nuestro tiempo. Para poder. Construir. O avanzar un poquito. Con la casa. Pero no sé. Ni siquiera. Cómo le voy a hacer. Así que. Posiblemente. Hago un video aparte. Donde haga un timelapse. Directo. De todo. Lo que va a ser. La construcción. De la casa. Y pasamos. De ese episodio. Al episodio. El 5. Sería el 6. Episodio 6. Timelapse. Y listo. Un pequeño timelapse. Como de 5 minutos. En el cual. Consiga terminar. Todo lo que es. La casa. Y ya. Más adelante. En el. Séptimo episodio. Pues podríamos. Llegar. A decorarla. Bueno. No a decorarla. Simplemente a instalarnos. Con el tema. De los cofres. Con el tema. De los hornos. Y todo eso. Así que bueno. Espero. Y les haya gustado. Esta partida. Recuerden. Que todos. Los episodios. Los voy a hacer. Un poquito. Más. Concretos. Mucho más cortos. Para que así. Ustedes. Pues. Los vean. Completos. En dado caso. De que. Así lo hagan. Así que bueno. Espero les haya gustado. Este episodio. De su rival. Ultra extremo. Que. Pues nada. Todavía nos faltan. Mucho por hacer. Y minecraft. Casi. Ya no existe. En youtube. Así que bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Tienes. 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 Gracias.